¿Qué hay maníacos? Bienvenidos a Alegoría 5, 5 escenas de películas muy criticadas, comenzamos. Ok, hay un wey vendiendo algo allá afuera y creo que la gente va a ir a misa, entonces sepan que eso así es, ok. El Rey León de 1994, además de estrenarse durante la Guerra del Golfo y tener referencias al respecto, existe una escena donde se logra ver en el cielo la palabra sex. Hubo mucho revuelo al respecto y hubo un pedo así enorme, gigantesco. Hay que ir a misa a huevo, ¿verdad? A huevo hay que ir. Hubo mucho revuelo al respecto, sin embargo fue solo una bromilla de los animadores de la cinta. Hubo mucho revuelo al respecto, sin embargo fue solo una bromilla de los animadores de la cinta. Que en realidad escribieron SFX, que es una abreviatura de efectos especiales, en inglés. Pero ahí van de morbosillos y mente sucia, luego luego a tergiversar todas las redes madres. Ahí van, ahí van. El cien pies humano, una película del 2009. No es que esta película completa no haya sido criticada, pero hay una escena en particular que fue la más criticada. Es una película de terror que nació de la idea del director de la película. Él estaba en una fiesta platicando con los amigos, hablaban de pedofilia. Y él dijo que un gran castigo para un pedofílico sería que le cocieran la boca al ano de un obeso. Ya pues el otro, el otro, ya sabes, ¿no? Así. Y eso es justamente lo que pasa en la película. Un hombre que se le bota la kika, secuestra a dos mujeres y a un hombre y les hace exactamente eso. Mmm, qué rico. La escena más criticada es la primera donde se ven los tres cocidos y se ve la imagen de el cien pies o el gusano humano. Después los creadores dijeron que era una crítica al sistema capitalista y que bla, 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 mentira. El cien pies humano de 2009. Showgirls de 1995 con Jesse Hispano. Ya saben, de Salvados por la Campana. La niña linda y enorme de la serie juvenil de los 80s y 90s apareció más adelante más crecidita. Y más encueradita. En una película de 1995 llamada Showgirls con Kyle MacLachlan, blan, 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 blan. A la peli no le fue muy bien con la crítica, pero hubo una escena que fue la más criticada de todas. Con Kyle MacLachlan, blan, 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 blan. Y Jesse Hispano tienen sexo en la alberca. O al menos él, ella parece que tiene una chiripiolca o un ataque epiléptico. O Kyle MacLachlan tiene espinas en el pene. No sé, era cualquier cosa, pero menos tener sexo. Yo no sé, a mí me hizo dudar un poco de si ella alguna vez había tenido sexo en su vida. O si siempre había sido así el sexo en su vida. Showgirls de 1995. Peter Pan de Disney de 1953. La escena donde se encuentran con los indios parece ser más que un encuentro gracioso. Además de hacer referencia al machismo por los deberes de la mujer, se ha convertido en una representación racial de los indios. Porque son excesivamente rojos. Un color que se ve bastante grotesco. En sí, ellos se ven grotescos. Y los presentan más que como salvajes, como un poco retrasados. Mucha gente se ofendió y hasta la fecha siguen ofendidos por esta escena de Peter Pan de Disney de 1953. Y cierro con una última de Disney. Song of the South de 1946. Donde aparece un personaje de color llamado Uncle Remus. Pío Remus. Que cuenta a los niños historias de después de la guerra civil americana. Tons, por lógica, muestra a la comunidad negra como era percibida en ese entonces. En ese entonces racista. Y Disney era parte de esa sociedad. Racista. Entonces para no meterse en pedos. Disney decidió no estrenar esta película en Estados Unidos. Y hasta la fecha no ha sido estrenada en Gringolandia. Por miedo a que aleguen. Racismo. Song of the South de 1946 de Disney. Y mencioné varias películas de Disney. Porque muchas de ellas han recibido críticas sobre intenciones racistas, elitistas y discriminatorias. Como La princesa y el sapo. Alicia en el país de las maravillas. Aladino, Dumbo, Bambi, La dama y el vagabundo. Bernardo y Bianca. Y los tres cerditos. Y creo que ya no más esas. ¿Ustedes saben de otras? ¿Qué opinan de esta lista? Dejen acá abajo su opinión. Suscríbanse. Denos like. Dejen su opinión. Y pues vean películas de Disney. Chequenlas y gocenlas. Recuerda que si tienes o conoces un negocio local o proyecto que te interese que sea difundido en nuestro canal, solamente tienes que contactarnos a través de nuestras redes sociales aquí debajo en la descripción.